Es que se ve con mucha muñeca, hazlo más hacia enfrente, aviéntalo, así, exacto. Yo sé que estás cansado, pero aprieta más el brazo para que se vaya con dirección. Venga. Atletas del Exatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Otra lucha entre el gringo y el mexicano, una batalla. Impecable. Ya nos regalaron Tavo y Mago, una batalla inolvidable. En donde Mago fue llevado a límites a los que él jamás ha sido llevado, lo admitió el propio norteamericano. El León le quitó sus tres medallas de salvo conducto dominical, sin embargo logró llegar hasta aquí. Nunca había estado en duelos de eliminación y en esta semana final Mago estuvo en dos. Frente a Tavo y este. Venado ya ha librado algunos duelos de eliminación, más experimentado. Y en su poder dos medallas que pueden significar la gloria. Pero ojo, porque si Mago gana, podría forzar a Venado que use una de sus dos medallas. Ya está en la malla, rumbo al domingo final. Vamos, vamos, vamos. Al concluir Exatron Estados Unidos, hoy el final del Paraíso, luego el Señor de los Cielos. Sábado de descanso y domingo. De la gran final desde temprano, la pantalla de Telmundo se contagiará con Exatron Estados Unidos. Puntería para el gringo. De la banca. Es una banca para la vez libre de gradas para poder ver lo que ocurre. Garra, cinco, seis, siete. Las piernas le pesan a Venado. Creo que ya el desgaste del Venado es evidente. De todos modos, veremos si su corazón hace el resto. El cuatro es el de arriba. Magrush, que desde el día uno, uno de los grandes candidatos a llegar a la final. Bien, Magrush. Y lo puede conseguir. Ok, super. Eso, bien, Venado. Puntería para Magrush. Venga, Magrush. Apunta. Cae un cubo. Eso. Segundo cubo para Magrush. Va Venado por el primero. Acomódate bien y aprieta el brazo. Vaya, Magrush. Tercer cubo para Magrush. Venga. Uno para Venado. Cinco para Magrush. No, cuatro para Magrush porque el otro quedó ahí. Dos para Venado. Tienes dos a tu izquierda. Tienes dos a tu izquierda. Tienes dos a tu izquierda. Demasiada muñeca. Más directo, Venado. Va Magrush. Vamos, Magrush. Nada. Venado. Cae el tercero. Dale, ahí tienes. Agarra. Va por el cuarto. El de las chivas. No te aceleres. No te aceleres. Venga. Cayó el cuarto. Están parejos. Estás igual. Cinco para Magrush. Vétele. Seis para Magrush. Siete para Magrush. Cinco para Venado. Eso, eso. Calma. Magrush. Seis para Venado. Una canasta para Magrush. Lanza la segunda. ¡Adentro! ¡Sí! Magrush con el sexto punto. Está arriba seis a cuatro. Y llegó la hora de ver si el Venado usa una de las dos medallas que tiene a su favor el tiempo de Magrush. Dos treinta y siete sesenta y ocho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!